Zona de entrevista Zona de la tarde con 35 minutos Le damos la bienvenida, le agradezco mucho estar aquí en cabina al coordinador de servicios públicos municipales de Tlajomulco Luis Octavio Vidrio Martínez Luis Octavio, bienvenido, buenas tardes Muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y estamos a la orden para Tlajomulco Un saludo para todos Muy bien, muchas gracias Pues esta semana estamos abordando el tema de los baches en cada municipio y pues por ejemplo ya ahora sí que entrando en caliente nos informan en Camino Real a Colima es bache sobre bache y que urge arreglar si les corresponde a Tlajomulco estamos platicando que hay mucha colindancia con Tlaquepaque Así es ¿Les corresponde Camino Real? Sí, claro, el Camino Real está dentro de Tlajomulco una parte es Tlaquepaque nada más serían, yo creo que los cruces por yo creo que sería por Nueva Galicia y ahí estaremos al pendiente para poderlo agendar ¿Han hecho algo ahí en Camino Real o les falta? Sí, ahí en Camino Real estamos haciendo un bacheo general ahorita ya vamos en el tramo que va hacia de San Agustín hacia el rumbo de Tlaquepaque estamos balizando y hicimos una limpieza de papeleo poda recogimos escombro y limpiamos las bocas de tormenta ¿Así les corresponde? Así es tenemos una boca de tormenta ahí por Nueva Galicia que es el límite ya con Tlaquepaque en el cual también tiene como un mes que la desasolvamos y fue reparada en su totalidad porque se hundió pero ya está siendo atendida todo lo que es esa zona Muy bien Servicios Públicos Municipales a diferencia de otros municipios se encarga del bacheo y ya lo que son la atención ya de repavimentación reencarpetado es de obras públicas Obra Pública se encarga de como su nombre nos lo dice básicamente son obras ya grandes reencarpetamiento calles completas empedrados ampliados drenajes ya completamente obras nosotros más que nada hacemos tapamos baches limpiamos bocas de tormenta balizamos recogemos escombro limpiamos canales arroyos por el temporal de las lluvias tenemos canales y los arroyos que cuando los limpiamos te quiero comentar que hemos retirado sillones estufas mucha llanta basura exageradamente y hace 22 días sacamos un carro desmantelado de un arroyo en Lomas del Mirador un sudo blanco completamente en un arroyo a ese nivel también todo ese tipo de basura la arrastra o la jala la misma corriente o definitivamente han encontrado o hay denuncias de que la tiran la vientan ahí la gente la tira ya escureciendo van y tiran ahí mismo entonces les pedimos a los ciudadanos que tengan conciencia nosotros estamos limpiando constantemente ahorita el tema de las lluvias nos tiene un poco preocupados hasta ahorita no nos hemos inundado en todo el municipio tenemos 2500 bocas de tormenta de las cuales 100 son las que estamos interviniendo constantemente por el tema de la basura como focos rojos el presidente siempre la preocupación es y decirle a todos los ciudadanos de Tlajomulco que no tiremos basura ni en las esquinas ni en los arroyos ni en los canales tenemos 87 kilómetros de canales y 30 kilómetros de arroyos de los cuales ya han sido intervenidos y estamos en espera de cualquier reporte que nos llegue estamos ahí al pendiente y lo resolvemos de inmediato volver a limpiar así es desasolvar desasolvar vaya me está platicando del asunto del bacheo vamos haciendo un análisis breve cómo encontraron el municipio y ahorita qué avances llevan o cuáles son las metas tenemos vamos a ajustar ya dos años dentro de la coordinación el presidente municipal es uno de sus ejes principales lo que son los servicios públicos está muy enfocado en ello este iniciando la administración estábamos más o menos aplicando de 40 a 60 toneladas por día 50 40 60 de puro bacheo el presidente se vio muy preocupado porque era tirar el dinero tirar el dinero tirar el dinero cuando teníamos calles completamente que sí tenían que ser intervenidas al 100% entonces él intervino muchas calles de las cuales a la fecha ya estamos tirando nada más de 20 25 toneladas o sea que estamos por mitad de cuando entramos hace dos años de esas calles son Adolfo Jor este es 8 de julio es de de Cielito Lindo hacia hacia San Sebastián la de San Sebastián este en en Eucaliptos calle calle de los Arces Higuera este avenida Concepción y todas las calles principales de Santa Fe y estamos en Chulavista todo lo que son las avenidas principales pero ya está programado y etiquetado este también entrar a lo que son a las etapas y a los clústeres de la zona de valle con reencarpetado con reencarpetado completamente totalmente es una obra que está haciendo directamente este por ahí platicando en una entrevista que tuvo él este mencionó que la inversión era más de 200 millones de pesos en en obras para poder prevenir este lo que son las inundaciones y lo que son los servicios públicos muy bien nos informan que en la Noria tienen dos semanas sin alumbrado público porque lo arreglan y después los lacras se lo vuelven a robar tenemos un problema con el se están robando los los fotocontroles que les llaman este son este cuestiones de vandalismo este en la Noria tenemos reportes constantemente inclusive ya por parte de servicios públicos lo que estamos haciendo es hacerles como unas bases para prevenir pero estamos detrás de la delincuencia pero me llevo lo del reporte y con mucho gusto lo atendemos la Noria lo intervenimos nosotros ahí completamente hicimos un bacheo en toda la calle principal y dentro de las etapas y les y les balizamos y reparamos todas las luminarias no dejamos ninguna sin que estuviera prendida todas 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 y entonces el sistema sirve todo nada más que se están robando las piezas más que nada buscar alguna una opción para que no se la roben o más presencia de patrullaje si ya tienen el reporte de que ahí les está gustando pues ustedes invierten ponen el equipo el material y se lo vuelven a robar así es yo canalizo todos los reportes con el director con el 01 y ya pasó que es el el trabajo al área de seguridad pública bueno nos dicen también que en avenida agrícola con camino real a colima parece zona de guerra entre los baches y la terracería lleva más de 10 años abandonada esa calle avenida agrícola ok checo el límite nada más ahí hay que ver si es la que paque porque río seco también cruce con con camino real si está río seco o arroyo seco que se le conoce como antiguamente si traigo el dato ahí también es el crucero ahí por santanita bueno yo vivo en la isla de tlajomulco donde me dieron mi casa porque en tiempo de lluvia se inunda todo alrededor y no sales por ningún lado como cuántos años se tardarán en arreglar eso bueno pues a ver si nos ayudas en especificar cuál es el fraccionamiento o la colonia específicamente porque tlajomulco es muy grande y especificar para que se lleve aquí el reporte el funcionario y también ah bueno pues ya nos está contestando en Lomas del Mirador así es Lomas del Mirador tienen problemas ahí de inundaciones Lomas del Mirador son 12 etapas de ahí no tenemos problemas de inundación lo que hicimos fue limpiamos el canal que atravesa completamente Lomas del Mirador y el que está a un costado ya están limpios para prevenir las inundaciones nomás necesitaría si hay algún detalle que tengamos que entrar o alguna boca de tormenta que le hayan detectado con mucho gusto las intervenimos nos informa que 7739 la terminación que hicieron un reporte el hashtag TZMX 9049 y no ha sido atendido desde el 27 de junio no nos dice sobre qué es el reporte no sobre qué ok yo me llevo lo del reporte ¿qué será? este ahí les ahí les pediría yo tengo un un número telefónico de una extensión no sé si se los puedo dar ahorita o hasta el final pueden hablar al 32 83 44 00 lo repito 32 83 44 00 a la extensión 10 74 es directamente ahí en la coordinación y nosotros las instrucciones del presidente es darle atención en 72 horas a las personas hay cualquier tipo de reporte todo tipo de reporte de servicios públicos estamos a los órdenes bueno en Lomas del Sur dice en la avenida Lomas del Sur a la altura de la unidad deportiva abrieron porque se tiraba el agua pero dejaron abierto con estas lluvias se está haciendo un socavón que podría ocasionar un accidente es el fraccionamiento Lomas del Sur el pavimento está en pésimas condiciones si es que eso se le puede llamar pavimentación claro que me llevo el tema en la calle principal es pavimento con empedrado si está la unidad deportiva ahí por esa calle este podrá ser que agua potable por ahí se está tirando realizado alguna reparación y ha de haber dejado en condiciones de no tapar yo con mucho gusto me llevo el tema para hacerlo atenderlo igual Ricardo Fernández también nos pregunta cuando van a atender Lomas del Sur en la avenida Boulevard Lomas del Sur que está empedrado y muy dañado si es la que estamos hablando ahorita es la misma calle es la principal es la que atraviesa todo lo que es el fraccionamiento es lo que estamos platicando es una es una vialidad que está muy afectada entonces necesitaremos platicarlo con el presidente ver el tema de si podemos hacer alguna mejora general para no estar porque en cada lluvia estamos baches hay uno y llueve y nos aparecen 10 si y a veces hasta son contraproducentes porque quedan todas boludas se tapa un bache y a un lado sale otro bueno pues que lo consideren para hacerle una intervención total muy bien villas terranova también dice habrá bacheo para villas terranova nos pregunta miguel hernández villas terranova es el ahorita están interviniendo lo que es la carretera principal al ingreso de villas terranova a cuatro carriles es cielito lindo lomas del mirador sigue villas terranova están a cuatro carriles en cuanto en cuanto terminen vamos a entrar nosotros a lo que es al ingreso de la principal donde están las escuelas hacer una intervención a todo el circuito ya está programada eso muy bien es la una con 46 minutos este Luis Octavio Vidrio vamos a hacer una pausa pero regresamos para seguir dándole voz a los mensajes que nos llegan y platicar más pues de los servicios que ustedes ofrecen claro que sí estamos a la orden decida informarte bien visita zona 3.mx zona 3 6 años al aire en el 91.5 FM zona de entrevista una con 50 minutos continuamos con Luis Octavio Vidrio Martínez coordinador de servicios públicos municipales y les recuerdo no sólo se atiende el bacheo sino también alumbrado público basura que es lo que ya mencionaba de los trabajos que están realizando por el temporal tenemos la dirección de alumbrado público aseo público cementerios movilidad rastros agua potable mantenimiento urbano que es donde entra el bacheo las paradas de los camiones limpieza podas desasolves juegos en los parques darles mantenimiento soldar eso es dentro de mantenimiento urbano también tenemos lo que son servicios médicos municipales y este y la unidad de acopio y salud animal municipal lo que es el pues básicamente la perrera municipal sí el control canino el control canino suena más bonito bueno Roberto Ramos nos dice que en Real del Valle con las últimas lluvias se inundan todos los accesos antes eso no pasaba aunque sea una un acceso quedaba libre para salir ahora todos se llenan de agua y dentro del fraccionamiento varias calles tienen baches ahora le dicen Real del Valle ok este en cuanto a lo del bacho nos metemos a ver si por ahí nos puede dejar las calles en específico y en el tema de las inundaciones voy a platicar con el director de obras públicas porque por ahí consigan algunos terrenos para un vaso regulador para que no nos pasara eso porque estaba pasándonos en senderos también este y en jardines del Edén que es parte de ahí de lo que es la zona valle y me llevo el tema para ver que está pasando en lo del Real del Valle ahí hay un canal que ya por ahí ya está limpio también por parte de obras públicas lo desasolvaron para poder prevenir esas inundaciones muy bien entonces al interior pues hay varias calles pues se den una vueltita porque son varias con baches ok para que lo atiendan también dicen que en San Juan San Lucas tienen calles horribles no les hacen caso a los fraccionamientos si les dan más dinero no les dice así dicen si les dan más dinero pues quién sabe pero bueno el problema está ahí en San Juan y San Lucas son poblaciones son pueblos de los cuales la gran mayoría son empedrados la calle principal si es asfástica entonces me llevo el tema para una revisada si es alguna calle tendríamos que por algunos hoyos empedrados o básicamente si es tierra pues para ver que lo que podemos hacer muy bien también en fraccionamiento Pontevedra al final del camino a las moras no entra la basura municipal tenemos que pagar basura particular para la recolección nos dicen que porque el fraccionamiento no ha sido entregado al municipio pero pagamos predial servicios agua drenaje no entiendo bueno la constructora es Omex y pues pide la ayuda ok paso el tema de la Secretaría General que se encarga de las recepciones y este yo entro a cada uno de ellos a prestar los servicios en cuanto a mí me notifican que ha sido recepcionado entonces este me llevo el tema para ver que lo que ha pasado con la empresa para su recepción así es si el asunto es que si no si no han entregado el fraccionamiento al municipio pues aunque pagues impuestos así es no pueden entrar así de fácil el asunto sería con la constructora la constructora así es hacer una comunicación y un contacto con la constructora y con la Secretaría General y con algunos vecinos o con alguna comitiva la asociación de colonos de ahí para que puedan hacer presión a la constructora para que podamos recibirle pues sí así es bueno también dice en el fraccionamiento Jardines de Miraflores por la calle Jardines de Nueva España una parte de terracería con la lluvia se hizo un barranco y esto es un cruce para una secundaria es un problema que tiene 11 años en Jardines de Miraflores no lo identificamos será por la calle Jardines de Nueva España no a lo mejor Tlaquepaque no sé que nos puedan decir dónde es porque no 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 le suena de Tlajomulco a ver pues le pedimos si nos ayuda a su reescucha a Terminación 1021 para ver si le corresponde a Tlajomulco si no pues a lo mejor está tan olvidado que ni se acuerdan a ver vamos a ver qué pasa ahí Roberto Ramos también dice que Real del Valle se inundan los accesos pues ya lo habíamos mencionado y nos preguntan si se va a continuar a cuatro carriles Villas a Cántaros las Villas a Cántaros si estamos es la que está está trabajando la de Adolfo Jor está programada nada más hasta cuatro carriles hasta primero de mayo y nada más está un tramo más hacia el fraccionamiento agua pero no no traigo el dato del del nuevo proyecto de la siguiente etapa bueno Antonio nos dice que es urgentísimo y es más invita a Alberto Uribe al alcalde para que vean los cráteres hoyos pozos bachesotes que están haciendo un caos para los 120 autos que salen por la calle Morelos esquina el rastro hacia 8 de julio urge tapar esta situación o repararla si es 8 de julio es la calle rastro que comunica con la parte de hacia Real del Sol con San Sebastián identificó el lugar este pues ahí creo que ya habían intervenido hace unos 10 días necesitaría ver si realmente por ahí te quedó algo pendiente bueno nos dicen que Adolf Horn pavimentaron muy bien la entrada periférico pero a la salida está llena de hoyos si es Tlaquepaque lo que estamos ahí es el límite justo donde la división ya llegando a periférico es Tlaquepaque ustedes llegan hasta hasta el entronque hacia donde está el primer ingreso del Real del Valle antes de las vías antes de las vías y este básicamente es Tlaquepaque bueno pues también ahí está el reporte Ricardo Hernández dice que me acabo de cambiar un departamento en Las Trojes bueno bueno a ver el espacio dice que no es saludable tiene una perrita y no es saludable tenerla encerrada alguien puede recogerla no me gustaría echarla a la calle no oiga no pues sabe que los perritos también se deprimen yo que usted humanamente pagaba pues la la inyección y que no sufra ni usted ni la perrita pero ese es otro tema se nos coló gracias Ricardo Antonio nos dice que si acudieron aquí a la calle que menciona rastro y 8 de julio en la calle morelos pero que ya está igual o peor ok entonces checamos el tema para ver si se hizo bien en cuestiones si son nuevos o son los que ya estaban o ver si se podría hacer un proyecto de una obra como tenemos algunas así bueno y también en la colonia 18 de marzo la calle José Natividad Macías para ese campo minado abarca de 8 de julio a Colón bueno eso ya no es la comulco definitivamente pero el reporte cerca de Polanco dice pues que también está mal lo que arreglaron pero eso le corresponde a Guadalajara les pasamos el reporte y nos dice que pero no es la que paque es la comulco dice de primero de mayo a la maseca que también ahí pues no es entonces hacia periférico antes de periférico por Adolforn ahí donde está la maseca es donde hay problemas también de baches de primero de mayo al ingreso al Real del Valle son nuestros límites este la maseca está pasando ya las vías es la que paque es la que paque sí bueno igual otro reporte sobre la que paque que también se están inundando y sí efectivamente en el límite con Tlajumulco ahí en Toluquilla entonces López Cotilla donde han tenido graves problemas pues Luis Octavio Vidrio se nos acabó el tiempo y le agradezco mucho que nos haya atendido que se lleve todos estos reportes y pues que les den solución pues muchas gracias por la invitación pedirle a los ciudadanos de Tlajumulco no tirar basura cuidar nuestro ambiente nuestro tejido social cualquier reporte estamos a sus órdenes muchas gracias ahí está el número lo repetimos si alguien lo necesita se lo pasamos por el whatsapp nos vamos al canal continental de noticias y regresamos en la siguiente hora nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima